No me vuelven a decir que voy a hacer De hoy en adelante yo dirigiré Yo voy a vivir mi vida con mis reglas, fantasías Dedicarme a cantar hace mi alma respirar Tantas veces que quise mandar todo a la mierda Tantas veces me dijeron que no lo hiciera Todos esos comments guárdenlos porque yo no escucho Yo solo escucho mi conciencia Y que si tal vez voy pa' donde quiero Viviendo el momento Y que si tal vez esta vez no lo hago por dinero Y que más da el bla, bla, bla Si ya no están los de verdad Y que más da, ya no me importa nada Yo estoy happy ya Y que si follamos hasta olvidarnos Porque nos dejamos, ahí lo arreglamos Y que si cantamos y luego tomamos Y si no es correcto, no importa el careto Quiero vivir, no pretender Que soy feliz por quedar bien Quiero sentir que no es en vano Que lo que hago es por algo Y que si la vida ya me tiene listas Unas sorpresitas No más es que insista Y que si el sufrimiento de hoy es una preparación Pa' valorar lo que algún día se pidió Y que si tal vez voy pa' donde quiero Viviendo el momento Y que si tal vez esta vez no lo hago por dinero Y que más da el bla, bla, bla Si ya no están los de verdad Y que más da, ya no me importa nada Yo estoy happy ya Y que más da, ya no me importa nada